Sí, estamos aquí con las compañeras que formamos parte del Bloque Feminista Popular, organizando esta Feria de la Economía Popular, como nos gusta decir, generando espacios para que nuestras compañeras que producen y que día a día sostienen la vida y acompañan a la gente en los barrios, puedan tener una oportunidad para vender, para hacer el pesito, ¿no? Así que, sobre todo en el marco del 3J, un nuevo aniversario, siete años, desde que está este grito por el cese de la violencia contra las mujeres y diversidades que ha surgido en el 2015, bueno, en ese marco nosotras queríamos decir presente, no solamente en las calles, sino con esto, ¿no? Con una actividad alegre, con nuestras compañeras donde podemos compartir, podemos mostrar lo que hacemos. Así que, bueno, estamos muy contentas por la respuesta de la gente, contentas también por el acompañamiento institucional, porque la Casa Arañeras Alcorta nos ha abierto las puertas, la gente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad nos ha acompañado, así que, bueno, la verdad que estamos contentas con todo lo que se está dando. Además de lo que contaba Gaby, también la idea está de los talleres, ¿no? Talleres donde se tocan diferentes temáticas. Sí, la verdad que, como decimos siempre, no solo era mostrar la producción que hacemos desde los diferentes espacios en los que militamos, sino también un poco sumarle talleres como Ecofeminismo, Taller Eva, ESI, que también son temáticas que, o sea, venimos militando, todas esas temáticas, y también las compañeras del PAD con el taller sobre violencia de género, así que era una propuesta interesante, digamos, a la feria sumarle talleres y continuar con esto de la construcción que venimos haciendo todas las organizaciones que formamos parte del Frente. La verdad que agradecemos también a las compañeras que se han sumado por la parte artística, para que no sea algo solamente feriante ni talleres, sino que haya algo musical, algo que active también y que tenga que ver colectivamente a lo que lleva el feminismo, a las compañeras que formamos parte, y militantes también, al Frente como bloque. Vamos a contar con la participación de Nathalie, de Morena Lescano, que es una chica trans, recalcar eso sobre todo, que tiene una música excelente y que creo que activa un montón, y que también vamos a hacer música de... Para bailar. Para bailar, para movernos, para que esto siga, para que no sea algo que nos sellemos ahí nomás, sino que tenga todo tipo de espacio. Hemos tenido también clase de Zumba gratuita, así que también hemos estado con todo movido, y creo que esta Feria de Frente ha llevado a que no sea solamente venir y que sea algo aburrido, sino nos llevamos todo, tanto baile, talleres, música.